Como muy tarde en 2024, los excesos en los tiempos de conducción del transporte por carretera serán detectados a distancia por el denominado sistema DSRC de control del tacógrafo. Y es que la Unión Europea se ha puesto seria y obligará a todos los países miembros a utilizar este equipo de inspección que permite controlar a los vehículos mientras están circulando. La Guardia Civil y los Mossos de Escuadra han sido los encargados de poner a prueba este dispositivo en nuestro país, el paso previo antes de que empiecen a utilizarlo para controlar en carretera los vehículos de transporte. La normativa europea obligará a que los tacógrafos inteligentes dispongan de un sistema de comunicación de baja frecuencia que envía a distancia los datos sobre posibles infracciones recogidas por el tacógrafo. Una información que será leída a distancia por los agentes a través del dispositivo de teledetección temprana. Los estados miembro tendrán que dotar a los cuerpos de seguridad que controlan el transporte por carretera de estos dispositivos DSRC. La fecha tope para su uso es agosto de 2024. La información sobre infracciones obtenida a partir de estos dispositivos no servirá directamente para sancionar, sino que para ser efectiva los agentes deberán inmovilizar el vehículo y realizar una inspección directa tanto del camión como del tacógrafo. Solo si se confirma la existencia de una infracción se procederá a sancionar al transportista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!